Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo video. Espero que estén muy bien el día de hoy. Como vieron en el título, hoy vamos a hacer finalmente la reseña de Dab Real o Real, Poder de las Plantas, edición bambú, que es como la primera, la original, la que encabeza toda esta nueva línea. Antes de empezar, no te olvides por favor de suscribirte a este canal porque estamos a nada de los 100k. Van a ver en todo este proceso mi devolución, cómo aplico el producto, qué cosas compré, qué es lo que vamos a hacer, así que no se pierdan este video. Primeras impresiones de lo que es la marca Dab, yo utilizo, pero no productos específicos para el pelo porque a mí no me gusta. Desde ya les digo que esta reseña no es para nada una colaboración, ni mucho menos porque no me gusta Dab. Pero sé que salió esta nueva línea y que me la estaban pidiendo un montón y aparte una de mis amigas la probó, así que me dijo que la pruebe porque le había gustado y quería saber qué tanto era todo este revuelo de Dab, Poder de las Plantas. Lo que nos promete esta línea es un 98% de ingredientes naturales, ya lo hemos visto en otros productos como los de Garnier, por ejemplo. Yo cuando entro a la página de Dab en específico no hay mucha info, lo que sí tenemos es el packaging. Acá está la adquisición de Dab, Poder de las Plantas. Es un producto que yo considero de gama media por el precio, no es caro la verdad, pero bueno, también entiendo que para algunas personas puede estar por encima de lo que consideran barato, entonces se me hace muy genial llamarlo como una gama media. Por acá tenemos dos presentaciones, sí, tenemos la del shampoo y la del acondicionador, creo que lo dije bien. Esta en particular se llama Fuerza más Bamboo. Tienen otras líneas de esta misma que creo que vienen con jengibre y otra con geranio o geranio, no sé cómo se dice. Así que bueno, lo primero que tenemos es el packaging que es como lo que más nos tira info porque la verdad es que en la página no hay nada. Tenemos por un lado el shampoo que nos dice que es para cabello débil y quebradizo. Yo quise probar esta línea de bambú porque es la que encabeza, por decir así, lo que es esta nueva edición real Poder de las Plantas de Dab y también porque se especifica para cabello débil y quebradizo, lo cual me pareció en buena onda para usar porque justo viene una escapada de la playa, el pelo en el calor y en el verano se viene como a quebrantar, se pone débil, entonces es una buena idea implementar uno de estos productos. El packaging nos dice que no tiene sulfatos, aunque ya sabemos bien cómo es el tema de los sulfatos, vienen en menor cantidad, mayor cantidad, etc. Tienen un video en donde les aconsejo los mejores shampoos de gama media, tiene el 95% de los ingredientes naturales y también nos dice como abajito que nutre y fortalece el cabello desde la raíz hasta las puntas para que crezca fuerte, suave y resistente. Ese es como el eslogan de lo que vendría a ser esta nueva línea. Por la parte de atrás tenemos un muy buen trabajo de diseño gráfico porque tenemos todo un mapa conceptual de lo que es este producto en sí y esta línea. Nos dicen que la fragancia es de 100% origen natural, ya quiero llegar a eso. Es una botella que está 100% reciclada y algo que creo que a todo el mundo le interesa y mucho más hoy en día es que es un producto cruelty free y está muy específico que Dab no testea ningún animal en ningún lugar del mundo. Ok, por acá nos dice que su fórmula está desarrollada con los ingredientes de origen natural y trabajan en armonía aportando nutrición para un cabello visiblemente saludable. Todo con el poder de las plantas. El activo de limpieza también es a base de plantas. Tiene un activo purificante derivado del óleo de coco y es por eso que este shampoo limpia, nutre y fortalece, dejándolo suave y resistente. En verde, como para que lo veamos todos. Sin sulfatos, sin siliconas, sin parabenos, sin colorantes. Modo de uso. ¿Por qué digo estas cosas? Porque a lo largo del video yo voy a utilizar no de la forma que yo utilizaría los productos, sino de la manera en la que está escrita detrás de los mismos. Y acá hago presentación a también lo que es la mascarilla. Decidí utilizar todo de la misma línea para tener como un concepto general y bastante claro de lo que es para mí este producto. Es una mascarilla también a base de plantas. Respeta el mismo alineamiento de lo que es DAP Real Poder de las Plantas. Y dentro de las especificaciones de uso, dice Después de usar el shampoo y el acondicionador, utilizar la mascarilla masajeando gentilmente con la máscara a lo largo del cabello, evitando las raíces. ¿Cuál es el resultado? Un cabello visiblemente saludable y revitalizado. ¿Por qué digo esto? Porque yo utilizaría shampoo y mascarilla. O shampoo y acondicionador. No utilizaría las tres cosas juntas y mucho menos en este orden. No es mi manera de utilizarlo. Siento que a mi pelo no le va bien. Y siento que es bastante innecesario. Pero vamos a respetar lo que la línea nos recomienda porque nosotros queremos tener el resultado que nos promete. Así que bueno, ya que les di una introducción, hacemos al video y nos encontramos finalmente en la reseña. Bueno, y ahora comenzamos un poco con lo que fue la rutina del pelo donde voy a poner a prueba estos productos. Yo ya estoy como con el pelo un poco reseco en esta parte del video. Quise traerlo lo más natural posible. No me lo había lavado el día anterior, así que era un muy buen momento para utilizarlos. Tenemos el shampoo, el acondicionador y por supuesto la mascarilla. Por acá estoy como viendo las primeras impresiones porque esto fue antes de las reseñas del principio. Voy a desenredar primero con un cepillo. Tengo el pelo seco así que no hay problema. En este caso voy a usar el Tangle Teaser. Tengo este que tiene mango que me encanta. Aunque también viene la versión como más pequeñita. Y una vez que tenemos desenredado el pelo, pasamos a la ducha. Si ven todos mis videos de tutoriales para el pelo, saben que me tomó mi tiempo para humedecer bien los largos, las puntas y el cuero cabelludo para así aplicar el shampoo. Acá es como que me estoy encontrando un poco con el producto. Me gusta mucho el aplicador y ahí ya hay indicios de lo que fue para mí el aroma que más adelante lo vamos a profundizar. Me tomo el tiempo de poner en el centro, a los costados y también en la zona de atrás de la nuca y comienzo a hacer masajes circulares con la yema de los dedos y después retiro muy tranquila. No sé si pueden ver, pero no hace mucha espuma. Eso también lo vamos a conversar un poco más adelante. Por acá ya retiro todo el excedente y me pongo el acondicionador. El mismo formato de aplicación. Ahí estuve leyendo un poco las instrucciones. Y con respecto al aroma, es un poco más intenso que el shampoo. Más adelante se van a enterar. Lo aplico de largos a puntas. No me concentro en la parte de arriba. Primero porque no me gusta y segundo porque así vamos a ver muy bien el resultado tanto del shampoo como del acondicionador. Por acá voy a retirar con masajes también. Y voy a retirar el excedente del agua que eso es muy importante para aplicar la mascarilla. La mascarilla tiene que absorber bastante bien. Así que lo que yo hago es dividir las partes de mi pelo y de esta manera voy a colocar de largos a puntas el producto para que penetre bastante bien. Yo suelo dar como estas torzaditas. Así se adhiere más a la fibra. Lo voy a hacer también del otro lado. Me voy a tomar mi tiempo. Nadie me corre y me quedo aproximadamente unos 5 o 10 minutos para después retirar todo el producto. Siempre me preguntan cuestiones del agua suelo usarla tibia o fría pero eso va en cada una. Yo siempre les sugiero que no sea muy caliente porque podemos alterar el pH de la piel y nos podemos dañar e irritar. Una vez que termino de retirar muy bien el producto como soy bastante obsesiva y quiero que siempre quede lo mejor posible y lo menos grasoso posible tomo el tiempo nuevamente para retirarlo como más directo con esta herramienta. Y una vez que estamos salimos, retiramos la toalla y pasamos a desenredar con un peine de cerdas anchas. Esto es muy importante porque el pelo mojado suele estar mucho más quebradizo que el pelo seco. Así que está muy bueno comenzar de puntas hacia arriba muy despacio primero por la cara externa y luego la interna. Pueden aprovechar a distribuir bien los pelitos. Con el tema del secador siempre me preguntan y yo prefiero esta vez para ver el resultado utilizarlo frío o intermedio o utilizarlo en un nivel intermedio y dar como disparos de frío. Yo prefiero esto en este video en particular porque quiero asemejarme lo más posible al resultado que puedo tener con estos productos en la normalidad. Quería acelerar el proceso del secado entonces me pareció una muy buena idea utilizar el secador sin ningún tipo de protector térmico por el hecho de que lo estoy usando en frío. Pero siempre les recomiendo que apliquen un protector. Como estamos haciendo una reseña absoluta de dub decidí no implementar ningún otro tipo de producto. Ya con el secado y mis caras creo que van dándose en cuenta un poco de qué es lo que viene siendo el resultado que estoy notando. Ya después puedo desenredar muy bien. Si les parece pueden utilizar el cepillo nuevamente ya que con el pelo seco no corremos el riesgo de dañarlo o quebrarlo. Y algo así quedó el resultado final con estos productos. Ahí tanteando un poco cómo me quedó que ahora se van a enterar qué es lo que opino de esta línea completa de dub bamboo. Por acá les hice un poquito la prueba de acercamiento para que vean que no hay ningún pelito de frizz ni nada para el estilo por si les interesa también un planito de cómo me queda por detrás el pelo. Y recuerden que no hay ningún otro tipo de producto ni de calor en esto así que vamos directo a la reseña y continuamos. Ok, bueno, ya volvimos. Estamos en el mismo video y vamos a pasar a la reseña más clara de lo que yo opino de estos nuevos productos y si les recomiendo comprarlos o no. Por ahí la luz la ven un poco más opaca porque ya es de tarde y estuve con el pelo así no apenas terminé el video sino que le quise dar como un poco de uso en la vida diaria para ver el resultado realmente final pero tal vez vean mi pelo un poquito como más oscuro y mi cara también porque es de tarde. Cosas que creo que nombré en el video pero más que claro decir no me gusta para nada el aroma. La verdad es que el olor es lo más parecido a un Rexona de hombres o a un Dab de hombres y digo de hombre porque es literalmente el olor cualquiera de los tres productos y es algo muy importante para vos no te va a gustar probablemente a alguien de tu familia que utilice cosméticos masculinos o con olor a masculino le va a gustar a mí no me gusta y de hecho no es porque sea masculino sino que el olor el olor no es rico porque hay desodorantes masculinos que están hechos para hombre que huelen bien y estos huelen como no me gustan. otra cosa tema shampoo ya nos habían especificado que el shampoo no tenía sulfatos por lo tanto una gran concentración de espuma no vas a encontrar en tu cabeza si es lo que buscas no está como esa súper ayuda de los sulfatos no la vas a encontrar acá sin embargo a pesar de que a mí no me gusta porque soy de utilizar otro tipo de shampoo me gustó y como me di cuenta porque me toco la cabeza y no me la siento grasosa entonces siento que el paso de la limpieza lo hizo muy bien ahora continuamos ¿qué me pasó con el acondicionador? aroma igual ya se los dije shampoo, acondicionador mascarilla se va incrementando mucho más el olor ¿qué me pasó con el acondicionador? yo la verdad a ver creo que a lo largo de todo este tiempo probé tantos productos para el pelo que yo me doy cuenta cuando un producto me va a quedar bien al momento que me estoy lavando el pelo hay personas que no lo pueden discernir yo sí si me toco sé muy bien que me va a quedar bien y si me toco también puedo ver que me va a ir quedando un poco mal a mí no me gusta utilizar acondicionador más mascarilla prefiero utilizar uno de los dos pero para respetar el paso me puse primero el acondicionador y luego la mascarilla a ver cosas que me pasaron al momento lo sentí bastante duro cuando yo paso la mano y lo siento más duro de lo normal sé que el resultado va a ser bastante seco quería sorprenderme de igual manera pero me pasa lo que me pasa con todos los productos de Dab no sé por qué acondicionador más mascarilla el resultado final lo noté no solo medio apajoso sino que pesado no me ocurrió esto en la parte de arriba donde fue el shampoo el acondicionador y la mascarilla fueran aplicadas de largos a puntas y los lugares en los cuales siento todo más apelmazado y más seco es en donde apliqué estos dos productos ahora bien ¿será que funcionan distintos si yo aplico de la manera que yo aplicaría es decir uno de los dos? puede ser porque no hay tanta concentración de cosas ahí y a lo mejor queda mucho más suave y no tan pesado sin embargo yo me doy cuenta y al momento que me los apliqué sabía que no me iba a quedar bien ¿cuál es mi veredicto final? packaging increíble ojalá sigan haciendo este tipo de packaging no solo porque son botellas recicladas y eso nos encanta sino que esto del aplicador es mucho más cómodo y siento que también como tenerlos en la bañera y todo es muy estético y muy hermoso y son cosas que cuentan al momento que uno está invirtiendo en un producto más allá de la fórmula de adentro el shampoo no es algo que yo usaría sin embargo me gustó así que se los recomiendo si no son personas con un pelo graso con un pelo que necesita de sulfatos diarios se los recomiendo ¿qué me pasó con estos dos? la verdad no me gustaron tengo que ser 100% honesta sin embargo hay dos líneas más para probar mi amiga me dijo que la línea de geraño o geraño es muy buena así que la voy a probar más adelante con estas la verdad no me quedo por un tema de que por ser gama media y por el precio que tienen prefiero utilizar otros productos de gama media como ya fueron viendo a lo largo de mi canal así que tengo eso y encima creo que estos me vinieron dos por uno así que tengo para regalar si alguien quiere me habla pero en conclusión ese fue mi veredicto me voy a atar el pelo de nuevo que tengo calor espero que les haya gustado mucho mi reseña sé que me lo estaban pidiendo hace mucho tiempo yo también había visto como esta esta marca innovar de esta manera muchas cosas me encantaron y espero seguir encontrando este tipo de cosas en distintos productos y marcas que amo vos y yo nos vemos en el próximo video las quiero los quiero un montón muah un montón Gracias por ver el video.